Faltan tres días. Cualquier padre diría que soy el hijo perfecto, menos el Dr. César. Ahora, Paloma nunca tuvo un objetivo en la vida y es la consentida. Todo siempre para ella. Quiero a esa hermana postiza. ¡Fuera de mi camino! Este lunes es el gran estreno de... Rastros de Mentiras. Hola, amigos de Uruguay. Yo soy Susana Vieira, Pilar en Rastros de Mentiras. No se pierdan la emocionante historia de esta telenovela aquí, en Tele 12.